Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte, de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigas que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rasgarme Pa' arrancar ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las barranas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra barrandera De tus caricias deben ser mías y de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre de dirpedida con quien me quiera Dios, dame fuerzas que estoy muriendo por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta las barrandas 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 Si tus caricias Deben ser mías Y de nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre De vivir mi vida Con quien me quiera Dios dame fuerza Que estoy muriendo Por irlo a buscar Te agarraste Por tu cuenta Las parranas Amén 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 len